En el kilómetro 185 desde la naciente, desde el mar hacia la naciente, en el paraje de la estancia La Barrancosa, ubicamos la presa Jorge Zeppel. Y en el kilómetro 250, en el paraje Estancia Condor Cliff, ubicamos la presa Néstor Kirchner. Las dos estancias están próximas a la ruta provincial número 9. Esta ruta tiene la traza paralela a la barca en sur del río. Nos permite unir las únicas ciudades que están en la zona de influencia. El Calafate, con 17.000 habitantes en la zona del lago argentino, con la localidad de Fiedra Buena, de 6.000 habitantes, y Puerto Santa Cruz, de 5.000 habitantes, en la zona donde desagua el mar. Tanto la obra como los embalses no afectarían ningún asentamiento poblacional. La licitación que hoy anunciamos, como dijimos, tiene un presupuesto de 21.600 millones de pesos. Tiene un plazo de 66 meses y está prevista la apertura de oferta el 12 de diciembre del 2012. Es una obra que, si tomamos la cuota aparte de Yacyretá, es prácticamente igual que la parte argentina. O sea, el 50% que le corresponde a la Argentina de Yacyretá. Y, por supuesto, es muy superior a la cuota aparte que le corresponde a la Argentina de Salto Grande. De todas maneras, no quiero desaprovechar tan selecta concurrencia para hacer un repaso sobre el plan energético nacional que anunciáramos el 11 de mayo del 2004 en la Casa Rosada, con la presencia del expresidente Kirchner y, por supuesto, de nuestro actual presidente, en ese momento, la senadora por la provincia de Santa Cruz. Y tampoco quiero dejar de mencionar la presencia de todos los intendentes de la provincia de Santa Cruz, de su vicegobernador, de sus diputados, tanto provinciales como nacionales, porque el día de mañana vamos a tener una reunión de trabajo muy importante, muy importante, sobre temas propios de los municipios, en relación a la necesidad de implementar fuertemente un plan de obras que lleve al mayor nivel de ocupación posible en los distintos municipios de la provincia de Santa Cruz, que genere actividad económica y, además, nos vaya preparando, nos vaya templando, porque esta obra es un desafío enorme que tenemos todos nosotros, vicegobernador, diputados, intendentes. Todos los santacruceños tenemos que levantar el guante y tomar este desafío. Ni que hablar en la zona norte de la provincia de Santa Cruz el plan que en este mismo lugar anunciara para YPF el presidente de nuestra empresa nacional, el ingeniero Galucio, en relación al desarrollo de lo que van a ser los yacimientos en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Nosotros no somos chavistas, reitero, somos peronistas, somos kirchneristas, que es la visión última del peronismo, que tiene la misma vocación transformadora de Perón y Eva Perón y respetamos y admiramos a aquellos países que tienen líderes y presidentes que llevan adelante procesos de transformación autárquicos e independientes, que eso es lo que a algunos les molesta. Gracias. 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 Gracias.